Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos con la apertura masiva del nuevo cristal destacado Estamos justamente de hecho ahorita en directo, vamos a abrirlo, así que muchos de ustedes ya van a ver que nos van a dar A ver si va a ser una grandiosa win o un grandioso fail chavos Logramos ahorrar poco mas de medio millón de esquirlas de 6 Obviamente queremos a todos los destacados que ustedes pueden ver aquí, desde Infamous Iron Man hasta el Absorbing Man Los queremos a todos, creo que de hecho de todos los destacados el mas jodido está entre Shuri Si Shuri es la mas jodida, de ahí Mantis porque casi nadie lo utiliza Después Atuma porque es buen defensor Y de ahí vienen los demás que son grandiosos Entonces, como top cristal destacado Hay luchadores que son buenos Y los rellenos no me salen, no me gustan tanto Como por ejemplo, hay uno de los rellenos que no me gusta Que no me gustaría conseguir, obviamente sería Ant-Man No me gustaría conseguirlo, ni Black Bolt, ni Civil Warrior Ni Daredevil clásico, no me gustaría conseguir esos Que posiblemente nos den uno que otro también King Groot Entonces, uff Yondu Otro luchador no destacado que me gustaría conseguir sería Mordo Entonces, vamos a lo que nos truje Chencha amigos Vamos a comprar el primer destacado aquí Con un costo de 13 mil Nos ahorramos 2 mil esquirlitas Y vamos a ver chavos Voy a comprar Primero Vamos a comprar 5 cristales chavos 5 cristales Ay, ay, ay Ay, ay, ay Venga ¿Cómo comenzaremos el día de hoy con estos cristales chavos? El primero El primero siempre Siempre sabe bien, eh El primero siempre sabe bien Ah, esta madre, güey Y en medio de 2 destacados y buenos, güey Ah, su madre Qué feo, amigos En medio de 2 buenos No, no, no Nos echamos para atrás porque Esto estuvo feo, amigos Es que nos salió magneto blanco Porque lo compramos en el mercado Nos costó más barato Dijo, no, este güey es medio tacaño No le vamos a dar uno destacado Ay Venga Mala suerte Aléjate Búscale, búscale Venga Infamous Infamous Sí ¡A huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡A huevo, güey! ¡A huevo, güey! ¡Ojo! Este era el segundo que yo quería Este era el segundo que yo quería Pero Oye 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 Oye, güey El pelón de brazos, papá Vámonos 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 Y vamos por la dúplica Vamos a ahorrarnos Esa gema Genérica Genérica, amigos Vamos a ahorrarnos Esa gema Genérica Pero antes de eso Infamous Yo te invoco, cabrón Yo te invoco ¡No! Pensé que iba a ser Shuri Con Shuri Iba a estar yo contento Creo que es primera vez Que duplicamos a A Mr. Sinister Sí, primera vez Ya lo tenemos De hecho en rango 3 Creo Entonces No viene mal No viene mal Esta dúplica De este luchador Que no es destacado Pero pues Vamos a ver Venga Infamous Yo sé que tú quieres Güey Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres Venga F, amigos Nos están dando Los que no queremos ¡Ay! Primera vez Despertado Que su dúplica De rayo negro No está mal Pero Bueno Es que no me puedo quejar Amigos De 5 cristales Ya nos dieron Absorbing Man Ya nos dieron Uno de los que ya Yo más quería De todos estos destacados Chavos Venga ¡Ay! Gambito Primera vez Primera vez No lo teníamos No teníamos a Gambito Chavos Entonces Bueno Absorbing Man Nada mal Primera vez La dúplica De todos estos luchadores Tanto de Mr. Sinister Como de Rayo Negro Entonces Veo por ahí En el chat Que ya hay gente Que le están dando Al Infamous Iron Man Miren Me siento con un poco De suerte Estos tres Los voy a abrir Al madrazo Chavos Y se viene Infamous Ahí va No está gustando esto Amigos A huevo A huevo A huevo A huevo A la bestia Que un buen cristal Duplicamos por primera vez Al Supervisor Mantis Otro destacado Y al Infamous Ya amigos Ya todo esto es win Todo lo que venga Todo lo que venga A partir de ahora Bienvenido ¡Ah! Teníamos que tener Una racha de mala suerte Para Comenzar con la buena racha Chavos Hasta la tose Me está alborotando Amigos Hasta la tose Me está alborotando Me siento caliente ¡Ah! Ey No es a calentura Ahí va Vamos a comprar Ahora Cuatro Cuatro Ya conseguimos A los que A los dos luchadores Que más queríamos De este destacado Chavos Absorben El Imán Y al Infamous Iron Man Nos la suda Tener que usar Gema genérica No me da igual Pero Si me puedo ahorrar Una gema genérica Mucho mejor Infamous Shuri En medio de Absorben Man Y el Infamous Oye Oye La suerte Anda pesada Hoy Hoy andamos con suerte Amigos Hoy es nuestro día Hoy es nuestro día Oye Que puro destacado Estamos sacando Ya llevamos Cuatro destacados De siete Nos falta Nos falta Atuma Spot Y la araña Suprema Así que vamos Por ellos Y la dúplica De Absorben Man Y al Infamous Queda ahí Bueno Algo malo Tenía que salir ¿No? Que ojo Agente Venom Ya lo tenemos En rango tres Eh Más que nada Lo tenemos Por la sinergia De Scorpion ¿No? Te estás llevando La suerte Del Kurt Uf ¿A poco no le han dado nada? Vamos a ver Vamos por esa araña Spot Y Atuma Duplica de Shuri Estuvimos a nada De duplicar A Al Absorben Man Dos Shuris En este cristal Eh Dos Shuris De estos cuatro Muy bien Este voy a dejar Que pare solo Chavos Porque confío En Kabam Confío En Kabam Confío Que Kabam No me va a hacer Una jugadeta Kabam Por favor Wey Estoy siendo generoso Te estoy dejando A tu destino Tú 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 controlas El destino De este cristal Tú decides Quedarme Yo sé El juego Ha sido un poco Generoso Conmigo Pero por favor La duplica De Mantis Ahora Chavos Uff Bueno Tres destacados De cuatro En este cristal Amigos Estoy tosiendo Amigos Ya malvorte Toda la garganta Todo lo que había mejorado Ya valió Ah Nos quedan Trescientas Cuarenta mil Esquirlas Creo que vamos a tener Vamos a hacer de nuevo Apertura de tres Nos funcionó Con el Infamous Iron Man Va de nuevo Chavos No No me gustó De donde salieron No me gustó Quiero uno de arriba Y uno de abajo No 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 Uno de arriba Y uno de abajo Uno más Uno más Los voy a marear Amigos Yo sé Ahí salió Ahí salió Vámonos No Ahorita tres Infamous Iron Man Otra vez Nos está haciendo de emoción Cabama Amigos Uy Mordo Mordo Fueron feísimos Esos cristales Nos dieron a Yondu Pero Mordo nuevo Amigos Mordo Este es otro luchador Que quiero En rango 3 Este se va a rango 3 Amigos Mordo Es buenísimo Es buenísimo Está bien Se rescató un poco Estos tres destacados Se rescataron Vamos a abrir este Venga 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 Todo el mundo Está abriendo cristales Todo el mundo Está abriendo cristales Amigos Venga 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 Ok Juego 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 Venga 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 Ok Más niveles En Angela No está mal A Angela Le ayuda A tener singularidad Alta Está bien Es que Es que ya nos dieron Casi a todos Los destacados Chavos Wow No nos salen Los otros No nos salen Los otros Voy a comprar Cinco ahorita De golpe Diez Uf Sería mucho No 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 Spot Sasquatch Uf Ya nos ahorramos Una gema Genérica Amigos Una gema Genérica Vamos Vamos A huevo Nos está saliendo Todo amigos Nos está saliendo Todos 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 Nos están saliendo Venga Que siga Que siga La buena vibra Venga Otra vez Mantis Ya no la quiero Pero ojo Que otro destacado Ya los nexos Valieron Ya los nexos Valieron Gambito Ok Duplica No No lo teníamos Y ya Nos lo dieron Nuevo Y lo duplicamos La mantis Ya va a ser La nueva gamora ¿Verdad? Nos la van a dar Como veinte veces Uy Araña Uy Si A huevo A huevo No Ya Ya amigos Ya 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 rompimos El juego Ya A lo bestia No hicieron Todo Amigos Ya Que Que Uy Casi nos Daron La mancha Amigos Estuvimos A nada De conseguir A ese spot Uy A nada A nada A nada Vean nada más Tres destacados De cinco Guau 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 Amigos Increíble Increíble Chavos Increíble Saben que Vamos a abrir Diez de golpe Esto O va a ser Épico O va a ser Un fail Llámenlo 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 Que si Amigos Llámenlo Que si Diez Almadrazo Diez Almadrazo En caliente Ni se siente Directo Y sin escalas Vámonos Ya el juego No quiere Wey Vean No quiere Se trabó Estoy rompiendo La matrix Amigos Lo estoy rompiendo Lo estoy rompiendo Ya rompimos el juego Chavos Nada No sale No sale Nos va a sacar El juego Kabam Nos va a banear Por tanta Epicidad En este video Nos va a banear Por tanta Epicidad Por tanto Éxito En este video Amigos Por tantos Destacados Buenos Los mejores No carga ¿Qué pedo? Por cierto Todavía no vamos a subir No vamos a hacer El ascenso De los luchadores Ni de Absorbing Man Ni de Infamous Iron Man Estoy esperando La misión De subida de nivel ¿Ok? Bueno, 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 bueno ¿Qué pedo? ¿Aló? Baneado Vivo Amigos Se nos cerró El juego Se nos cerró El juego Se nos cerró El juego Tanta Epicidad Chavos Tanta Epicidad Nomás no No entra El juego Ahí va Por favor Que no hayan Cambiado El código Ok Vamos a ver Chavos Diez cristales Diez cristales Venga Spot y araña Suprema Dos veces Cada uno Me vendría De maravilla Vamos a ver Se volvió A trabar El juego Amigos Se volvió A trabar El juego Se volvió A trabar El juego Por favor No me hagas Eso Caban No voy a saber Que tengo Y que no Ya no Voy a saber Que me dieron Amigos No puede ser Tremendo 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 Fail Amigos No vamos A saber Que nos dieron No vamos A saber Que nos dieron No es Mi internet Amigos No es Mi internet Es simplemente Mucha gente Está abriendo Estos cristales Si están Lagueando Los servidores Caca De caban Los servidores Popo De caban Crashearon Crasheamos El juego Ojo Que aparece Siete Nuevos Oye Tenemos Cuatro Nada más Abrieron Seis Quiere decir Que nos regalaron Nos regalaron Cuatro Wait what Que Es que Todo el mundo Está abriendo Cristales Amigos Todo el mundo A ver A ver A ver Nos dieron A Tuma Wey Nos dieron A Tuma Amigos Porque no Nos lo habían Dado A ver Nos dieron A Tuma A Mordo Ya nos lo habían Dado Shuri Ya la teníamos Por veinte Vamos a ver Por cuanto Está Shuri Por veinte Absorbing Man Por veinte Nos dieron Otro Absorbing Man Amigos Nos dieron Otro Pelón Pelón De Brassers Nos dieron Otro Pelón De Brassers Infamous Iron Man Lo teníamos Por veinte También No nos lo dieron Mantis Ya la teníamos Por cuarenta Nos dieron Dos mantis Más Dos mantis Más Bienvenidos A toda La gente De Kurt No nos dieron Otro gambito Pero ya nos dieron A Tuma Ya nos dieron A Tuma Amigos Ok Nada más Se alcanzaron A abrir Seis Pues siete Es un número Bonito ¿No? Siete Es un número Bonito Y con esto Terminamos Amigos Y aquí Nos van a dar A Spot Y a la Araña Suprema Que son los únicos Dos De los siete Destacados Aquí nos lo van a dar Amigos Aquí nos lo van a dar Se acabó Con esto Cerramos con broche De oro Ahí está No mames Caban Otra vez Wey Otra vez Caban Otra vez Ok Paren todo Paren todo Ahí veo Un spot Y aparece Nuevo Y no lo teníamos Nos dieron Dos spots Nos dieron Otra vez Al Infamous Nos dieron Otra vez Al Overseer Ángela Wow Y si son dos nuevos Quiere decir que O nos dieron A la Araña Suprema Creo que nos dieron A la Araña Suprema Amigos Creo que nos la dieron Lo vamos a tener Sin dúplica Pero creo que Nos la dieron Wow Tengo cámara Wow Conseguimos A todos A todos Siete de siete Amigos Siete destacados De siete En medio Millón La fe Amigos La fe Mueve montañas Yo se los he dicho Muchísimas veces Wow Wow Vaya manera De terminar Esta apertura Destacada Chavos Fue increíble No todavía Está en la cámara ahí Vaya 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 Que increíble Amigos Que increíble Wow Que epicidad Que epicidad Abre uno de siete estrellas No Tenemos ya casi Treinta mil Esquirlas De siete Y bueno amigos Con esto Concluimos Con esta mega Apertura De cristales De seis Perdón De seis estrellas Nos dieron todo Nos dieron todo Aquí pueden ustedes ver A los siete destacados Atuma Mancha Absorbing Man Mantis Infamous Iron Man Spider Man Y Shuri Nos faltó duplicar A Atuma Y a la araña Increíble Increíble Amigos Increíble Wow Y bueno Yo creo Que como ya No vamos A por El Infamous Iron Man Porque ya lo vamos A dejar por doscientos Yo creo Chavos Perdón Para cerrar Con broche Todavía más De oro Vamos a ver Que nos dan En estos cristales Nexos Porque Recuerden Estos cristales Los estábamos Guardando Los estábamos Guardando Para Ver que nos daban Entonces Vamos a ver Eh Más niveles En Iron Man Lo van a mejorar Venga Oh Por fin Por fin Por fin Despertamos A Guardián Aunque necesita Por doscientos Para ser muy bueno Uff Amigos Hoy es el día De abrir cristales En mi cuenta Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Amigos Despertaría Civil Warrior Pero Entre más singularidad Tenga mi Omega Mejor No puede ser Amigos Wow El más jodido Fue Iron Man Infinity War Ese fue el más jodido Amigos Que increíble Y todo ese Tecno Va para El Infamous Patito Uff Wow Wow El pato Sería nuevo Amigos Wow Vamos con el pato Vamos con el pato Porque es nuevo Amigos Es nuevo Tenemos que ir con él Este ya estuvo regular Este ya estuvo regular Y creo que vamos a despertar al pato de una vez Porque el pato puede ser muy útil en Battlegrounds En uno que otro meta Así que vamos con el pato Doble pato Doble pato Amigos Not bad No me puedo quejar Amigos Recuerden Esta apertura La hicimos más que nada Por el tema de De que ya vamos a tener Al Infamous Por 200 Entonces ya de nada Nos sirve tener esos Tecno Y para concluir Amigos Porque esto fue una Mega apertura Vamos a concluir Con estos dos cristales De 6 estrellas A ver que nos da Nomás pa Nomás pa A ver Y ahí se va Amigos Al madrazo Que nos das Caban Y se nos traba otra vez Buenos dos cristales A Nova No lo teníamos duplicado Y Corp Ya lo tenemos Por 200 Que buenos Dos cristales O sea No No me puedo quejar Amigos No me puedo quejar Para nada Hoy día Fue una Apertura Increíble Chavos Increíble Increíble Así que Pues bueno Chavos Esto ha sido todo Por la apertura De cristales destacados Logramos conseguir A absolutamente Todos Cada uno De ellos Wow El luchador que me dieron más Fue Mantis Sorpresivamente Y de ahí Infamous Iron Man Lo que más queríamos Chavos Todos lo conseguimos No nos podemos quejar Y bueno Y bueno Con esto Nos despedimos Chavos Porque me está atacando La tos Que no tienen idea Y ha sido complicado Y ha sido complicado Poder continuar Con este video Así que pues bueno Revienten ese botón De like Yo creo que si Llegamos a los mil Así que Pues bueno Espero Ustedes Puedan llegar a tener Tanta suerte Como yo la tuve En esta apertura Que les vaya muy bien Y pues bueno Ahora si yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye